Música Con la herida de un animal herido Con la herida de un animal herido Y ya es, despiadados como nunca Loco, tenemos que estar muy despiadados Hay mucha bronca Somos, somos Una violencia Ultraviolento De contra Uy, un asalto Si, nosotros somos Las flores del mar Eso, la escoria De Baudelaire Uy, escurio No, no, decir otro título Que no lo sepa Viven Ahí está Viven La historia de uruguayos que se comen a otros uruguayos Me mató, no la sé Viste Triburón de Pinter Blanchile No, tampoco Tú son las erróneas Esa sí la sé Perdona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No te das cuenta Que no sabe Lleguen a Charlie Oh, abuelera. Con bronca, con bronca. Asesino, asesino. No importa, no importa. Volpeale con la culata. Ahí está, asesino, asesino. Esto es un asalto entrego de los perros y el dinero que haya también. No, pero yo no soy la dueña. No te cuento. Tiene problemas esta piba. Hay que convencerla, Luis. Vamos a convencerla. Aunque no soy la dueña, usted... Claro mismo. Puede perder la vida. Si pierde la vida, ¿qué pasa? No, yo no quisiera, pero yo le doy todo lo que... ¡Uy, seguridad! Yo soy la custodia del Canal 9 que estoy haciendo la ronda. Señor custodia, mire qué lindas balas que tenemos acá. Qué lindo el cacharrito. Lengüeteado por oso hormiguero, Greenpeace se preocupa por la salud de Coutinho. ¿Viste que repusieron E.T.? Sí. Podemos ir a verla. Y podemos ir el miércoles. No, yo prefiero quedarme acá haciendo guardia. Yo también. ¿Qué es esto? Te voy a dar un multiple choice. A ver. Una reunión de un grupo de teatro. Una reunión de una academia literaria en La Boca que escribe sobre temas de Quinquela Martín. No, no, no. O un asalto. Yo me quedo con el asalto. ¡Claro! ¡Estamos en peligro! ¡Claro! 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 Pero totalmente en peligro. ¡Ah! Pero hay una cosa. Sí. Yo tengo el radio. Llamo a la comisaría y vienen los refuerzos. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es una idea que se me ha dado. ¡Bravo! 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 Lo siento, no! ¡Reg scaffal! ¿Por qué ellos llaman a la comisión de Santa Cruz? ¡ metre! ¡Se lo robe! ¡Pues esto! Ellos tienen las armas pero vienen los refuerzos. ¿No te das cuenta que estamos al limite nosotros? Vimos al limite! ¡Ahhh! ¡Somos emergentes! ¡Somos emergentes! ¡Mirá! 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 ¡Se lo apague! ¡Y no lo ves más! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién vas a llamar? Toma, vas a llamar a quién? ¡A Pursimos! ¡No! ¡Futter! ¡No! ¡Futter! Buenas tardes Ah, perdón, los interrumpo ¡Sí! Justo nos estaban asaltando ¿No tienen un minuto? Miren, yo soy de Editorial Carrizo Y ando vendiendo unos libros ¡Ay! 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 ¡Humor en el archivo! Tengo, por ejemplo Aprenda Motonautica La enciclopedia completa de la anatomía del pato Golfos y fiordos de la Argentina Por dos pesos cada uno ¡Carato! ¡Yo no sé! ¿Se lo compramos? ¡Cómpráselo! Pero si no sabes leer ¿Para qué se lo va a comprar? ¡Y así aprende! ¡Porque nosotros somos violentos! ¡Son dos pesos nomás! Te le damos ¡Che! ¡Claro! ¡Arriba las manos! Y otro libro que puede ser De los fiordos De los fiordos ¡Claro! ¿Estuvieron bien? No, todavía el de los fiordos A mí me hicieron lo mismo con la radio Me dijeron Me da la radio Y después que se la di no me la di Y ahora tendrían que matarme ¡Claro! ¡Claro! Yo te iba a decir lo mismo ¿Habría que matar? No, no creo que sea bueno matar ¿No? No Porque... Es una pena ¿Y qué daño harían ustedes? ¿Y si los herimos nada más? Bueno, no vamos a herir Allá usted le debería dar un embarazo ¡Ay! Y a usted en una rodilla ahí No, ahí no... El pingolo ¡Pingo! ¡Uy! ¡Cómo me dejó la... ¡Uy! ¡Pingo! ¿Dónde queda el churruja?